que tremenda situación mis amigos con la lluvia miren no para de llover aquí vengo de la nueva concepción y estaba cayendo un buen porrazo de agua como dicen las calles pues están así bien húmedas hay que manejar con precaución miren así puedes evitar cualquier tipo de accidente pero está bien complicado la situación ahorita con las lluvias la calle pues se pone bien resbaladiza así que manejen con precaución aquí vamos llegando a un lugar que se llama rancho luna viniendo de la nueva concepción todavía llueve un poquito fuerte así que si ven que se empaña la cámara es porque la llevo afuera del carro ahí la llevo instalada en la parte de arriba para poder grabándoles y compartiéndoles un poquito del ambiente de cómo está la carretera miren esta es la carretera que va de amayo hacia nueva concepción xalatenango así que todos a manejar con precaución porque también se pueden caer árboles ya el suelo está saturado recuerden que desde el sábado desde el sábado se vino la lluvia ya a este sábado van a ser ocho días así que pues hay que tomar en cuenta las recomendaciones y así evitar posibles accidentes si no hay necesidad de salir pues también pues quedémonos en casa solo hay que salir por necesidad porque mira acá como se han caído rocas esas rocas pues se han caído y así de igual manera se puede llegar a caer una rama de un árbol y nos puede caer en el vehículo así que pues hay que andar con precaución y así evitar los accidentes gracias por estar ahí siempre pendientes de los vídeos saluditos bendiciones aquí vamos pasando por cacerí barracabos en la carretera que va de amayo hacia la nueva concepción con bastante lluvias así que pues hay que manejar con precaución las carreteras están bastante repaladizas por las fuertes lluvias que han pasado esta tarde acá en la zona de la nueva concepción cayó una buena tormenta en un ratito se llenaron de agua las calles principales de la nueva y pues todavía se sienten pringas de lluvia era así que como Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video